En cumplimiento de nuestro plan de desarrollo Huásca-Relax, cumpliendo la meta de emprendimiento del capital semilla, hacemos una inversión de 65 millones de ingresos corrientes de nuestro municipio, recursos propios, para aplacar todos los proyectos que tienen nuestros grandes emprendedores en el municipio de Huásca y así también concatenarnos con la reactivación económica. Entonces felicito a todos los emprendedores que se encuentran en el recinto, tenemos un cheque simbólico del cual se les entregará, se les encuelzará, para que ellos cumplen sus utensilios y sus herramientas para seguir con sus microempresas. Entonces quiero preguntarle a Bob, ¿cuál es su inversión con estos recursos? Bueno, gracias, primero de la semana agradecerle al señor alcalde por este incentivo, lo vamos a invertir en temas de cómputos, logística para los chicos para que caminen la montaña más seguros, radios y pues para prestar un mejor servicio en el tema de cotulipo. Gracias. Felicitaciones por uno. Felipe, ¿en qué va a ser esta inversión? Buenos días, gracias, creo que todo, pues como tal va a ser un emprendimiento nuevo dentro del municipio, el cual conlleva la realización de salsas a raíz de productos orgánicos. Entonces este dinero se va a utilizar para comprar equipos para ello.